¿Te gustaría tratar y mejorar la calidad de tu piel? En la clínica contamos con diferentes protocolos. El día de hoy les voy a hablar sobre Perfect Skin. Lo más fascinante de nuestra nueva tecnología Perfect Skin es que no deja lesiones, es indoloro y no necesitas tiempos de recuperación. Contamos con diferentes protocolos, hidratación, antiedad y luminosidad. Este emite una onda electromagnética pulsada, el cual nos genera microcanales en donde nosotros depositamos principios activos según la necesidad de tu piel. Si tú estás interesado en nuestra nueva tecnología Perfect Skin, agenda una cita con tu dermatólogo.